¡Soy Caperucita, mi abuelita voy a ver! Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal han ido las Navidades? Espero que muy bien y que los Reyes Magos y Papá Noel os hayan llenado de libros. ¿Por qué? Porque hoy dedicamos este espacio y este tiempo a crear un bonito y acogedor rincón de lectura. Es de sobra sabido que a través de los libros podemos aprender muchísimas cosas. Podemos viajar en espacio y en el tiempo, podemos conocer personajes nuevos, podemos desarrollar la imaginación y podemos aprender a escribir y a expresarnos un poquitito mejor. También nos queda bastante claro que todo lo que nos inculquen de pequeños se mantiene de mayores. Lo digo por experiencia propia, que me encanta leer. Así que os invito a crear pequeños amantes de los libros que se conviertan en grandes amantes de la lectura. ¡Bienvenidos a María Resuelve! ¿Entonces de montar el rincón favorito de la casa? O espero que así sea, ahí va un mega truquito o una mega confidencia. Redoble de tambores, run. Mi madre fue profe de infantil durante más de 40 años y muy, muy vocacional. Y cuando les costaba a los niños acercarse al rincón de lectura, pues porque no tenían hábito para hacerlo, ella buscaba un aliciente. Y qué mejor aliciente que encontrar a alguien que les acompañe a viajar a través de los libros, como esta mascota, la mascota de la biblioteca. Aquí tenemos este conejito. Este lo hemos hecho Maya y yo, pueden hacer los niños el suyo. Y este conejito puede ser el que escuche nuestros cuentos o el que ponga las voces a los personajes. ¡Tanana! Lo primero que haremos será buscar un rinconcito en la casa destinado para esta actividad. ¿Por qué? Porque a los peques les cuesta un poquito concentrarse. Y si buscamos un lugar idóneo para hacerlo, la lectura será muchísimo más productiva. Cuando lo hayamos colocado todo, el efecto sería más o menos este. ¡Tarán! No me digáis que no es acogedor. A ver, el dosiel no es que sea indispensable, pero da un poquito de intimidad para poder viajar al mundo de los cuentos. Estantería poder ser a cuentos vista. ¿Para qué? Para que puedan elegir el cuento que deseen en cada momento. Mantita y cojines para estar cómodos y sobre todo para poder conseguir una buena postura a la hora de leer. En cuanto a la iluminación, nosotros no hemos puesto nada porque es una estancia muy pero que muy iluminada. Si lo necesitáis, ya sabéis, un buen foquito para no forzar la vista. Y la pizarra para realizar actividades en relación al mundo de los cuentos. Os cuento, por ejemplo, dos. Una puede ser contarles el cuento sin que vean las imágenes, que ellos las imaginen y las plasmen en la pizarra. Y otra podría ser enseñarles el cuento con las imágenes vista para que ellos la recreen aquí y traten de imitarlas. Y os cuento otro uso de la pizarra. Dibujamos imágenes significativas de los cuentos que están en la estantería. Una vez terminados, el niño marcará con un check el cuento leído. Una vez se hayan leído todos, podrán acceder a nuevos cuentos como premio, porque la lectura siempre fomentará más lectura. Así que ya sabéis, si queréis grandes lectores, que se críen con un libro en la mano. Como yo, que me sigo llevando el libro a la cama. Aunque ahora solo aguante una página cada noche, con dos peques en casa. Reto de la semana resuelto. Elaborar un bonito y acogedor rincón de lectura como este. Y ya sabéis, los libros que tengáis me los pasáis. Que nunca es tarde para ampliar la biblioteca. Adiós. Adiós. Adiós.